¡Qué sencillo eres para ti rechazarme! Te parece una gracia y te llena de orgullo si voy a rodarte Te quedaría ser villano de un cuento Deberías de buscar quien te dé ese papel porque yo ya no quiero Mientras que a ti se te quito diciendo que no es el que te acerena Esperando a que salgas y solo recibe fuerte Se te facilita mucho hacerme sentir mal La manera de que me ponga a llorar Pero hoy se acabó Hoy me... Y vamos a ver quién tiene la razón si tu orgullo es mi amor Y vas a aprender Aprende esta vez Pero tal vez Y de seguido ¿Dónde está el chiquilla? Quiero pensar que tienen el tiempo del mundo Porque quiero cantar muchas canciones Si ustedes lo permiten Si ustedes lo permiten Falta mucho repertorio Que se lo debo a ustedes Ahí por favorcito Con el respeto del mundo Quiero que se me calmen tantito ahí por favor Sale, écheme la mano Por favor, sale Ahí les voy Y eso que todavía no me ha aventado ni un... Ah sí, el paciente, ¿verdad? Ya echamos uno Pero está muy light Eso también es light Pero este sí Es más, no, todavía no Porque están... Están haciendo un borlote y que no lo queremos Mejor nos vamos Con otra Otra romantiquita ¡Más! No Y me sigue, le gusta y me gusta Y si se diera la idea La pienso tratar y ella está aquí Tampoco le soy tan indiferente Y de esto algo bueno tiene que salir Yo poco es alterno, ella sin compromiso Comienza a descargar Lo pide permiso Yo por mi cercano, ella su sin directo Yo perfeccionista, ella tan perfecta Yo por mi pareja, ella su seguro ¿Cómo dice que se escucha fuerte? Tenemos tanto ego Fuerte, fuerte, fuerte Y eso se agrade No cualquiera quiere y si ella quisiera Me daría el avión Pero a lo contrario no ha salido uno De su vocabulario Y eso es necesario Porque hace de varios Que por más que quiere Se queda queriendo Y voy a intentarlo No pasa que quede Solo en el intento No pasa de eso Voy por todo o nada Voy por todo o nada Ya puedes considerarte Avisar a ese gringo La horrible espera Ya está tan esperada Espero que no empiega A desesperarse Le he guardado un beso Y pase lo que pase Va a llegar a ella Después del largo viaje Que ya hemos pasado Para coincidir Y lo vuelvo a repetir Que eso se haga Porque como quiera Lo cualquiera quiere Si ella quisiera Me daría el avión Pero a lo contrario No ha salido uno De su vocabulario Y eso es necesario Porque hace de varios Que por más que quiere Se queda queriendo Y voy a intentar No pasa que quede Solo en el intento No pasa de eso Voy por todo o nada Desde el coche fuerte Y por todo o nada Ya puedes considerarte Ocupada Y arriba la mujer compadre ¿Dónde está chiquita? 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 El mundo ya no existe, no hay mañana Ya pasó, el pasado dejó cicatrices Pero creo que el tiempo ya se eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre Se cumplen doce meses, el malo se fue Por atrabanjado, por no ser dejado Yo creo que por hombre Una super, una 9 Un cuerno de chibu, una requemada Yo cortaba orgullosamente Una 380 que vio mi final ¿Y de qué servía traer ese día Un fusil más grande si no dejan ser Valientes, cobardes, sicarios de mentira Llegan por la espalda y no me pude defender Acumulé muchos puntos, andando en el pozo de agua Siempre anduve con la güey De las morancias, las malas Solo le pido un favor Lo deje solo a mi hermano Haceré mi puntuación Vimos los acumulados Juntos fuimos el vingán Yo fue el negro al es el grano En este buen corazón Y yo simplemente fui malo Recordemos A uno de mis ídolos más grandes Hoy en su 10 aniversario Paisano de marzo El señor Valentín Elizalde Para la cara Recordemos Por favor, todos juntos Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes Que mi boca te provoca Sensaciones cuando rotas Vete si tu cuerpo No se excita Con la forma de caricias Que recorren con mi mano Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Gracias Jalisco Hasta la próxima Y disculpen lo mal probado Pero bueno Así nos vamos Gracias a la que buena Y gracias sobre todo a ustedes Que ustedes nos tienen parados De acá arriba Gracias Gracias Jalisco Alfredo Olivas Gracias mi querido Alfredo Olivas Ya quieren que se vaya Qué gusto tenerte aquí Alfredo Ya que se vaya En la que buena 97.1 Quiero tu casa por supuesto Ya quieren que se vaya A ver A ver que la gente diga Quieren que se vaya Alfredo Olivas Y yo le quiero preguntar a él ¿Ya te quieres ir Alfredo? A ver ven Alfredo Ven para acá Oye Que traes ahí en la mano Que te digo Que te avientan los calzones Mi hijo ¿Verdad? No Ahora me aventaron con el reboso O sea hasta con el reboso Le están aventando a Alfredo Olivas Ahí está Ahí estamos ¿Quieren más música de él? Con una condición Quiero que gritemos fuerte El apellido de este joven Alfredo ¿Qué bonito se escucha? Oye Otra vez Y que no se les olvide Que estación de radio es esta No A ver yo quiero escuchar un grito Aquí suena ¿Quieren más de Alfredo? Otra 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 Señoras y señores Alfredo Olivas ¿Verdad? ¿Dónde nos quedamos? Todavía Me he hecho un taco Antes de morir en un restaurante Quisimos saber Que va a andar blanco Un poco de flow Unos minutos más Maldito seguro ¿Qué mal te aportaste? No quisiste abrirme la puerta jamás Quise dar el brinco Salir por la ventana Pero ya no pude ¿Qué mal quedó la Nissan? Alcancé a comer uñuelos Sarcas y campeones de Navidad Tenía listas un par de bromas Ay, si me falló Ya no pude llegar Y no conocía no Se me faltaron seis días Ay, me lo platican Cuando anden acá Ay, saquen la cuenta De números y fechas Para el que no sepa Ustedes Fue el malo de Culiac Bueno, que al final de todo No creo haber sido tan malo Solo cuando se ofrecían O si decían al tomar O se vayan a enredar No creen que yo he recarnado Se me va a encarnar Aunque tal vez Por allá Muchos de cada uno se pregunten Que si le jale al gatillo No les puedo contestar Vean cómo quedó el martillo ¡Ayúdenme a todos juntos! ¡Venga! Que lo hubiera Ya Y ahora sí, mis amigos Así nos vamos Con un tema Que ustedes hicieron éxito Y el señor Julián Álvarez Pero yo Tengo la dicha y la fortuna De decir Que yo la parí Yo la compuse Sin hacer mucho alarde Simple y sencillamente Quiero que la canten conmigo A ver cómo suena Con los otros Arránquense muchachos De la banda Y así nos vamos señores Gracias Buenos días Jalisco De verdad Sin palabras No nos veas Como puede ser Sin palabras Gracias por estar aquí Como diría Señor Antonio Solito ¡Cántela! ¡Cántela con nosotros! De qué importa El mañana Señores Hoy vivimos En el país Lo vamos a hacer Tú no estás En condición De poner Tus condiciones Yo lo estoy Para dar Y para recibir Sermones No estamos En la hora De tu presencia Ahorita Ahorita tengo ganas De acabar Con tu paciencia Tu marca Es tu postura Sigo en mi posición Tu ego Está en la luna Y el orgullo Entre los dos Si para ti es fuego Si para ti es fuego Yo ya no paso por No sé por dónde empezar Si empezó por el final Creo que sería Lo más prudente A menos que por Veintiplicabes Tengas una idea coherente Y el orgullo Que se escucha fuerte Y el grito Guayna Guayna O de O de O de O de Y aquí O amargarlos La vida Si se vive Un día a la vez Mejor dejan Que mis pies Ya leen En este camino Quieres hacer Te equivocar Ya no te encuentro En lágrinos Por dónde empezar Si empiezo Por el final Creo que sería Lo más prudente A menos que por Veintiplicabes Tengas una idea coherente ¡Compa y mis hijos! ¡Compa y mis hijos!